Hola, me viene más dinero Una, dos, tres No es la metamorfosis, es la psicosis De un metabomitido como si fuera artrosis Una vieja descomponiéndose dentro Ahora mismo mi cerebro sufre de necrosis Oh, apocalipsis zombie, que vengan a por mí Entonces los cabrones acaban con sífilis Me cago en la puta nueva sirpe de Málaga La frustrada, eso no me sale, sale bilis Sale bilis, no hay tipo Pero yo soy bueno, sí, sí, sí Yo soy un buen chico, mi metamorfosis Si quieres te la explico Sería la de Asensio hacia el primer equipo Una subida constante, subida Ah, tiene sida, pero daba asco en el parque Por eso yo voy a matarle Rimas construidas, demasiado fuertes como Miguel Ángel Como Miguel Ángel Soler Que ahora mismo vengan por mí las arterias urbanas Que venga la cultura urbana Y se demuestre por fin que lo que manda es el habla hispana Y en fin, no voy a ser un serafín Será el fin para el cerdo que al final llega Susan Martín No me enervo como mucho en el infierno Construjo mi templo que hace tiempo era mi propio alfil Sí, pero a mí esto es de la emperatriz Esfera bitch, que yo estoy tirando el estilo más bueno Tú esfera shit, te estoy tirando el estilo más bueno Porque te estoy partiendo el cuerpo por la mitad Esto es tu bisectriz, baby bitch Tirando el estilo más fresco como en mi dick Pero ellos se mueven como su propia bitch Es que les voy a decir Si no pueden ni siquiera contra mí Su evolución continua parece un caterpillar Yo no soy un caterpillar Te pego un cat en el pie Y entonces la puta gime Esos cabrones de mí siempre se exhiben En exhibiciones con patrones Nos muestran los cojones necesarios Desparto el ovario este pibe Como muchos al final son mercenarios en declive No, son maricones como Justin Bieber en armario Soy un sucedáneo El cual se define Última Sí, pero ellos son chúticos en la práctica Aquí no pueden, yo soy un máquina Ella sí que esgrimía, era una grupi con la máquina Y al final yo le convertí en una junta orgánica Hasta el punto en el que su libro se quedaba sin páginas No hay sonrisas sin lágrimas Hasta solo hay un nazi pero no muestra la hepática Su movimiento favorito era la silla estática Tiempo Jurado, tres, dos, uno Se la lleva Nekupé, un ruido para ti Un ruido para Nekupé, chavales Toma No hay mariconao